... ... ... ... ... ... ... Largaron la décima prueba del programa sobre la distancia de 1.400 metros. Agrupados los competidores, sale a ser la delantera, el número 5A por la hostilidad de la cancha, junto al 10 por dentro quedó el número 1, muy cerca del 5. A dos cuerpos viene avanzando el número 9, muy cerca del competidor número 3. Medio cuerpo de este, el 12, muy cerca del 2, más atrás el 7, descontaron ya los primeros 250 metros de la prueba. El 5A al frente de las acciones, con medio cuerpo de ventaja sobre el 10, a cuerpo y medio lo hace el competidor número 1. A cuerpo de este el 5, más atrás viene avanzando el 3 y el 12 apareados. Van a hacer su paso ahora por la señal de marcatoria de los 800 metros, y el 5A conserva la delantera con medio cuerpo de ventaja sobre el 10, que actúa por el lado exterior de la cancha. A cuerpo de este ha quedado el competidor número 12, muy cerca viene avanzando el 3. Muy cerca lo hace el 1, dos cuerpos y medio el 5, más atrás el competidor número 9, abierto el 4, a tres cuerpos el 13, muy cerca el 7. A cuerpo y medio el número 2, cerrando la marcha en la demarcación de los 500 metros. Ahí luchan la vanguardia por la hostilidad de la cancha, 12 y 10 ahora disputan la primera ubicación. A cuerpo y medio lo hace el 1, muy cerca el 5, por dentro se quedaron el 9 y el 5A, ingresaron en la recta principal. 350 metros para el disco, continúa la lucha en la vanguardia, 12 y 10 disputan la primera ubicación. Se agrega el 9 a la lucha por la hostilidad de la pista, más atrás viene avanzando el 5, el 1, el 7, luego lo hacen el 3 y el 13. 150 metros para el disco, el 9 pasó a comandar la carrera, estirando tres cuerpos de ventaja sobre el 12. A dos cuerpos lo hace el competidor número 7, más atrás viene avanzando el 5 y el 10, pocos metros para el disco. Y el número 9 con la ventaja sobre el competidor número 12, luego el 7, el 5 y cruzaron el disco. Gracias. 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 Gracias.